¿Estás escuchando? ¡Ok! ¡Yo! 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 Te doy el primero yo porque estoy en mi municipio Yo estoy en mi municipio Con ese tipo de barriga cuando cae arriba, tú tumbas este edificio ¡Ah! ¡Que yo tumbo este edificio! Sí, mamagüevo Pronuncé una palabra y te da mucho sacrificio Te da muchos sacrificios y sigue hablando duro. Te voy a hablar un poquito, Enripio. Un poquito, Enripio. Y me agacho ahí abajo. ¿Dónde estás, diablo? Yo no le he visto. Porque en esta vuelta tú vales primera. Ese tipo de gorra, todos los culos que ha visto en frontera. ¿En frontera? Tú no le entendiste. Con Gambito. Sí. Si yo soy el del escudito. Claro. Si yo soy el del escudito. Si te da tanta vaina hablar, ¿por qué tú así has visto? No. ¿Qué diablo significa eso? Viste que improvisando, loco, aquí es un proceso. Gambito cree que es tigre, porque viene con esa barriga alta de víveres. ¿Y esa verruga? Claro. ¿Eso es boyuga? Dime si eso es boyuga. Si tú estás tan loco así, ¿por qué tú no buscas ayuda? No. Yo busqué ayuda. Yo busqué ayuda y fui ponder psicólogo. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo fui ayuda y fui ponder psicólogo. Y él me dijo, estima, me gusta tu flow, tú eres motónolo. Porque en esta puerta no hay comparación. Y me dijo, estima, la solución tuya es beberte un ron. Pero yo le meto con acción. Ese fue el dentista y le dijeron, no tenemos solución. ¿Y esa dentadura, mi hermano? Tú conoces lo de pantalón. Ahora, con ese tipo de reloj, yo haré un rayo. Y con ese tipo de dentadura, ríete, tú eres un caballo. No hay comparación con esos dientes, diablo. Ahí no hay definición. Mira, yo no soy un fricenticel. El que te estaba haciendo la trenza, te dio como un sincero. ¿Qué es herida? Y esa vaina tan partida. ¿Cómo? Y esa vaina tan partida. El toto de tu mujer cuando se lo meto, que ella está afligida. Por eso no me encajillo. Y ese tipo de nariz, ¿por qué le dieron con un martillo? Pero hablamos luego, con razón que ella me dijo una vez, el gago mamá bueno. ¿Cómo? ¿Y por qué que tú gagueas? ¿Por qué tú haces así cuando rapeas? Ella dijo, mamá bueno, porque le metí la lengua y todo ese hoyo tan grande, le hice loco un relleno. ¿Cómo? Yo no eres al vino y el culo tuyo yo lo cogí para que aquí a este vez está el vino. Con razón tú eres tan sabría, yo soy tú y trabajara para una cirugía. Ay, Dios. Tú tienes la cara tan fea que tuve un concurso y te dan una trofea. Bueno, yo fui para el concurso y me dijo, estima, usted vino y usted ganó por ser un recurso. Pero en esta vuelta no se puede comparar. A ti te vi que tú ganaste en primer lugar. Claro, tengo que ganar en primer lugar. Claro. A cambio de ti, que tú siempre ganas en último lugar. Yo soy un animal, pero tú eres más súper, más súper, más súper animal. Yo soy más súper animal. Tú eres un animal que me di cuenta que tu cerebro no suena en fuerza nasal. Bueno, eso no está en el cerebro. Lo que está en el cerebro es que te meto mi ñema y te llega ya, perro. Por eso vamos a improvisar más y vamos a meterle un 8x8 a ver si tiene capacidad. Conmigo mamagüevo nadie se me puede comparar. Yo no me pongo esos tenis porque en tu barrio lo suelen falsificar. Tú lo que tienes una verruga, los salones lavan la cabeza 80. Busca ayuda. Lávate esos cabellos. Tú tienes los dientes como un camello. Pero en esta vuelta yo te he bendecido. Quítale la gorra. El tiempo que tenía y los cabellos no la han crecido. Ni que te desapareciste por venir con Mosa de la Party. No me pongo esa vaina. Esa vaina loco no es cara. Es cara, búscalo por YouTube. En contacto físico. Me quité la gorra. Tengo los cabellos malos que tú. Quedaste muy mal. Tú no sabes rimar. Déjame tirarme una foto. Claro que tú te pusiste el cabello poti solo con un toto. Por eso tú te tienes que ir mejor que yo. No me pongo eso ni si... Diablo, tú eres un abusador. Vamos a hablar. Si me vuelvo a poner la mano, tú y yo nos vamos a bajar. Muy respeto. ¿Y qué es lo que? Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Si tú quieres pelear. O tú acaso con esos labios tú a mí me quieres besar. Yo te doy un beso, no cojo esa. Y te meto por el culo y a ti que te voy a romper la cabeza. ¿Y a eso que tú vienes? Pues dame mi beso que a mí es que me conviene. Dámelo de lenguita. Lo escuches, lo gambisita. Y si yo te lo doy, yo te voy a lambe esa cara que tú vas a parecer loco, un playboy. Porque en esta vuelta no me quillo. Bueno, se va a virar, sí. Y esa vaina, tú tienes la dicho. Porque mira, yo no sigo con estos tipos de gente. A pesar que yo estoy improvisando y conmigo la para se siente. ¿Tú sabes por qué la para se siente? Porque tú tienes un babo a grano que por eso no te lo mamos contra el continente. Esa fue dura. Pero ¿y qué fue lo que tú dijiste? ¿Y qué es lo que tú estás hablando? La gente no te entiende. ¿Tú estás improvisando? Yo estoy improvisando y la gente sí le están llegando. Lo que pasa es que tú no estás subiendo, no estás elevando. Que a mí, yo te iré desacatado. Y que te iba a coger culo y el culo lo sentía guau. ¿Ah, que tú estás desacatado? Y yo lo que lo cojo variado, a mí nunca me lo han mamado. Tú me lo quieres chupar para bajarme el cipel y que le llegue más. ¿A que no te lo saca? Que te voy a chupar ese huevo como que si fuera un vampiro con una estaca. Vamos a ver si tú tienes valor. ¡Aquí es lo lejos, diablo! ¡Aquí es lo lejos, diablo! ¡Diablo! Se lo imaginó con una estaca. Se lo imaginó sacándole sangre. Para ver si tú tienes valor. Ven y mamame el huevón, pero tú lo que quieres es que yo te mame el huevo. Para después salirme, mamaron el huevo en un junte con el lego. Porque en esto con el lego. Y ese huevo tú, tú lo armé, ¿es que tú tienes un lego? Mucha mala palabra. ¡Claro! Ya tú sabes, Gambito 351, el líder real del movimiento freestyle dominicano. ¿Qué es lo que con mi hermanito aquí? Acabamos de hacer un freestyle. Oye, eso va a tener eloris bien picante. Yo solo que estaba cogiéndolo como mona. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, la mascota, la mascota! ¿Qué es lo que con mi hermanito aquí? ¿Qué es lo que con mi hermanito? ¿Quién le va a hacer freestyle aquí? ¡Míter muá! Se armó el circuito ¿Qué es lo que es el lirical? Dime mi madre Pero ahora mismo, en serio Te están llamando, te están llamando Ey, ¿qué es lo que es? Aquí nos encontramos con el líder, ¿qué es lo que es? El líder real del movimiento Freestyle Dominicano, E.K.A. Gambito351 Estamos aquí apoyando a la gente de FM Productions ¿Qué es lo que es, papá? La gente que se va a quedar con todo, la gente dura Suscríbanse al canal, ustedes saben, mi gente Estamos activos, nos vamos a quedar con todo Ya tú sabes Ey, Mr. Moa, ¿qué es lo que es? Que es lo que es, Mr. Moa en la casa Estamos activos FM Productions Suscríbanse al canal Que tiene la verdadera batalla de Freestyle No, bye Bye ¡Suscríbanse al canal!